Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Pamboleros, el fútbol desde todos los ángulos. Mi nombre es Juan Romero y aquí estamos como cada semana listos para hablar de lo más relevante en cuanto a fútbol nacional e internacional. Veinte de noviembre de dos mil veintitrés, una fecha muy significativa para este espacio y es que cumplimos quince años de transmisiones, quince años de Pamboleros, un proyecto que originalmente surgió en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y que ha ido creciendo conforme han ido pasando los años. Nos hemos conformado de un gran panel de grandes profesionales, enormes seres humanos y que, bueno, obviamente no han podido estar todos con nosotros porque no cabríamos, realmente han sido muchas las personas que han estado en este espacio y hoy por hoy, bueno, nos congratulamos de igual forma de haber invitado a grandes amigos y expertos para que compartan con nosotros su punto de vista respecto a los temas más relevantes. Y saludo primero con muchísimo gusto al buen Alejandro Azmit y Alex, ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Hola, ¿Cómo estás, Juan? Un gusto saludarte a ti, a Fer, a Oscar y a todos los que nos están viendo y obviamente una felicitación especial este al equipo de de Pamboleros, obviamente en tu caso este Juan porque tú fuiste quien fundó este espacio y es importante recalcarlo. Se dice fácil decir quince años pero son poco más de una década tres lustros este de existencia del del programa en diversos porque eso también hay que verlo en diversos lugares y en diversas plataformas y se ha ido adaptando conforme se ha habido avanzando la tecnología, igualmente la pandemia que permitió ahora que se pueda hacer por esta vía, entonces eso es de reconocerse y por eso pues muchas felicidades este Juan y pues para todos los que nos están viendo también porque son los que crea lo que permiten que este programa pues siga vigente ¿No? Porque pues están ahí, nos están este viendo y también sería muy interesante que este que den su punto de vista por si no conocen por ejemplo las redes es importante que se tienen redes en Instagram, en Facebook, en 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 X, antes Twitter, y que por ahí también den sus puntos de vista para que podamos interactuar porque es muy interesante que no sea nada más los comentarios de nosotros sino que también el de ustedes que nos están viendo que cuenten ¿No? Y eso es lo importante para que Pambolero siga creciendo, por ello muchas felicidades y gracias por la invitación. Totalmente de acuerdo mi querido Alex y de igual forma gracias a ti también por ser parte ya de la historia de este programa. Oscar Flores de igual forma bueno te damos la más cordial bienvenida de nueva cuenta y pues extendemos también la el agradecimiento y la felicitación por este aniversario mi querido Oscar. No mi querido Juan, Fer, Alex, siempre un gusto venir a este programa y hablar de lo que lo que más nos gusta que es el fútbol, la felicitación por estos 15 años que han creado una comunidad fantástica, una comunidad increíble que acá no hay colores, digo habemos aficionados de todos los equipos pero no hay colores como tal, acá hablamos de todos los equipos, tratamos de ser lo más analistas posibles aunque no seamos o no sepamos nada pero ahí le estamos metiendo mis queridos amigos, felicitación a la gente también que hace posible o que ha hecho posible en este trayecto a pamboleros y pues muchísimas gracias por la invitación, siempre siempre de verdad es un honor y un placer estar en este programa. Hombre qué gusto que nos acompañes de nueva cuenta mi querido Oscar y sí, quizás no seremos los más virales, ni los más vistos, ni los más populares, podrán decirnos lo que quieran pero al menos acá, acá hay transparencia, acá vamos a analizar como bien lo menciona el buen Oscar desde varios puntos de vista precisamente estos pamboleros, el fútbol desde todos los ángulos y Fernando Rodríguez de igual forma ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches Juan, por supuesto saludar al buen Oscar, a Alex que saben que siempre es un gustazo tenerlos con nosotros y bien lo comentas ya son este son quince años de que existe pamboleros como bien mencionas Juan un gran proyecto que ha evolucionado mucho, que también he tenido pues la oportunidad de integrarme, de que me abrieras las puertas, de que pues aquí se pueda como bien dices, ¿no? De manera transparente desde lo que nosotros sabemos, lo que nosotros hacemos, pues poder compartir este esta pasión que tenemos definitivamente y y si podremos tal vez no ser los los demás grandes números pero yo creo que en este caso si nos ven, si nos escuchan, ¿no? definitivamente este lo hemos podido comprobar y sin duda alguna yo creo que tenemos una de las mejores rotaciones de este de las plataformas digitales en este tipo de programas sin lugar a dudas gente muy profesional, gente que es este pues que se han convertido en grandes compañeros, grandes amigos que hemos podido compartir sin duda alguna y que sean en muchos años más de pamboleros en todas estas pues adaptaciones que he tenido, ¿no? En su momento pues ha habido momentos altos bajos pero sin duda alguna ha sabido ha sabido sobre la sobresalir, ha sabido renacer y pues aquí estamos hablando justamente de lo que más nos gusta. Completamente de acuerdo y qué mejor manera de celebrar un aniversario más que hablando de fútbol que es precisamente por lo que surgió este proyecto y bueno miren que ahora hay mucha tela de dónde cortar porque se jugó la fecha FIFA partido de la selección mexicana que bueno asimiló su compromiso de la liga de naciones de la CONCACAF contra su similar de Honduras y bueno Alejandro Smitia se nos vino la noche de una forma increíble, todo era bonito, todo era felicidad después del partido contra Alemania y nos metimos en Honduras literal Alex porque bueno dos por cero termina imponiéndose el conjunto catracho ahora México tendrá que darle la vuelta al marcador para en teoría buscar su pase a la Copa América creo que México va a ir sí o sí a este certamen porque aún perdiendo la llave la serie ante el conjunto hondureño pues nos vamos a inventar otro repechaje un play-in o lo que sea para que México esté ya justificadamente en la Copa América ahora sí si no podemos con esto nos van a echar uno más barquito y si no podemos a lo mejor otro todavía más el chiste es que tenemos que ir Alex pero bueno al final de cuentas qué sensaciones deja a tu parecer esta derrota contra el conjunto hondureño porque literal Alex o sea a mí me sorprendió la cantidad de críticas de comentarios negativos que se vinieron en torno al equipo mexicano porque de pronto parecía que ningún futbolista sabía pegarle al balón y que el Jimmy Lozano lo sacaron bueno de la segunda o de la tercera porque absolutamente todo fue negativo en ese partido Alex pues es que así fue este Juan y bueno antes de comentar lo que pasa con la selección si vale la pena decir que a lo mejor incluso ni siquiera hacen play-in y nada más agarran y le dan el pase a México lo más seguro es que así vaya a ser como no vaya a ser la de malas que no pueda con alguna otra selección no pues ya nada más así como aquella ocasión que nunca se va a olvidar de la primera copa libertadores en la historia donde pues fueron América y Chivas por esos equipos más populares los dos más grandes del país pues así fueron ellos fueron por decreto no hubo una opción de que hay jugarán no vámonos pues así igual va a ser con México no o sea va a ir porque pues es la selección más ganadora de la CONCACAF alguna cosa se van a inventar y a lo mejor ni siquiera hay un partido sino nada más una invitación directa y y pues sobre ya el encuentro la verdad pues sí fue lamentable o sea el gran problema del juego mexicano y ya lo hemos dicho ya lo hemos platicado en este espacio como bien lo comentan quizá no es así ultra viral pero pues se ha tenido mucha posibilidad de oír muchos puntos de vista y se ha repetido hasta el cansancio esa situación o sea que de repente se vuela así como pasa a lo mejor en la Liga MX que hay unas grandes fases regulares y ya los equipos se ven campeones desde antes igualmente pasa con el tricolor que tiene un buen juego amistoso contra una voy a ponerle entre comillas supuesta potencia porque por ejemplo creo que ya se demostró y a lo mejor también nos va a dar tiempo de platicar de otras selecciones o sea Alemania pues desde el mundial de 2018 no es Alemania desgraciadamente para los que admiramos ese fútbol pero pues de repente se le sacó un empate a un combinado germano y ya se cree que el tri está para pelear el campeonato del mundo y no 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 está muy lejos de eso y se vuelan y entonces viene el descalabro contra una selección que dio pena ajena el rumbo al la pasada copa del mundo perdió si no más recuerdo seis encuentros consecutivos en san pedro sula ahora va en una nueva este va en una renovación tratando de hacer las cosas diferente cambió incluso la sede se quitó ya la de san pedro sula porque no tuvo éxito ya en tiempos recientes se regresó a tegusigalpa y pues finalmente le jugó muy bien a la selección mexicana podemos decir que también es increíble las fallas defensivas que derivaron en los goles hondureños pero la verdad fueron de buena manufactura o sea no podemos este minimizarlos y decir así este malagón así jorge sánchez o sea sí o sea se les puede criticar y finalmente es lo que nos interesa no tanto el funcionamiento de honduras pero tampoco se puede pensar que fueron hierros que podría cometer no sé un equipo amateur no o sea y la verdad fueron buenas jugadas del equipo hondureño y el lo importante no nada más son los goles sino lo que pasó en todo el encuentro no que fue un dominio creo que claro del conjunto que atracho que al final de cuentas pues le salió barato a la selección mexicana por momentos porque tuvo algunas otras intervenciones primero guillermo choa que pues tuvo que salir por esa lesión por ese esguince que lo deja fuera incluso de del partido de vuelta y también después malagón si tuvo otra al menos un par de intervenciones más no entonces el detalle de méxico es ese que se terminan volando no sé qué pasa finalmente el jimmy ya escogió este tiene al equipo puso de inicio a santiago jiménez después entró julian quiñones pero es que el detalle ese que le falta la gente ya le hemos dicho también en varias ocasiones gente importante en medio campo porque no podemos tener a un crack bueno méxico lo ha llegado a tener en su momento cuando estuvo go sánchez no ser el mejor delantero que puede tener la selección y de todas maneras no pasaba gran cosa me estoy yendo quizá muy atrás y me estoy yendo con una selección que sí jugó y disputó el quinto partido que fue la de méxico 86 que fue en casa pero de todas maneras como que no se conjuntaban de tal manera con la figura acá podemos tener el gran momento de santiago jiménez es cierto muchos dicen es que ya ven el fútbol de países bajos no es una referencia pues sí o sea tal mejor quizá no es una referencia pero aquí se tiene que ver el desempeño individual no estuvo mal que que jugara pero tiene que ver también quien le dé las posibilidades al frente contemos cuántas tuvo méxico en todo el encuentro no o sea no hay esas este pues esa chispa y esa forma de romper los encuentros favorablemente quien recupere los balones para que puedan tener mayores opciones o sea todos esos análisis que además desgraciadamente nos quedan cortos porque no se hizo nada tras el fracaso de catarro o sea nada más se habla se dice que en tanto tiempo se va a venir la estructura y qué pasó no hay nada o sea hoy también me imagino que vamos a poder hablar de ello mejor hay un comunicado copiando ya hasta parece el quién es quién de las mentiras pero de la federación no yo creo que ya esa situación pues está un poco también pues un poco igualada no quiero hablar todavía porque creo que vamos a tener tiempo de comentar ese tema pero creo que es parte de lo que le está afectando a lo deportivo que es lo que realmente nos debería interesar incluso en en x había un una persona que me comentaba no que que no hay esa visión y sí ya lo hemos también dicho muchas ocasiones o sea el fútbol mexicano es un gran negocio es un gran negocio y por eso en la liga mx es de las que mejor se paga en el continente y también la selección por justamente los paisanos ellos son los que mantienen en gran medida el negocio que pagan enormes cantidades para ver encuentros moleros pero si fuera mejor si tuviera una visión realmente de beneficiar lo deportivo sería un negocio a lo mejor me vuelo yo mucho ahora pero sería la altura pues superaría la mls por el simple hecho de que es este el principal deporte del país hay una población muy importante y podría pelear con otras este ligas importantes también de europa pero no hay esa visión se conforman con lo que se tiene y eso termina afectando y ese es el mal de raíz del fútbol mexicano no se corta desde ahí no se reestructura lo importante que es toda el organigrama sí pero no nada más de nombres no nada más de este como por encimita como maquillado sino que tiene que ser de raíz y eso no ocurre y los paganos terminan siendo como en este caso Jaime Lozano o sea yo no creo que Jaime Lozano se haya sido el mejor por aquel empate o por este buen inicio de su era discretón pero bueno mejor que lo que habíamos visto recientemente por ejemplo con Diego Coca pero tampoco es el peor o sea es una cuestión que se tiene que analizar más de fondo y agarrémonos porque el partido de vuelta no se ve nada al sencillo y ya también vamos a platicar de ello Sí de acuerdo y precisamente ahora me gustaría preguntarle al buen Oscar cómo va el panorama para el encuentro de vuelta porque híjoles Oscar la verdad es que surgen muchas dudas muchos cuestionamientos no sé si habrá respuestas para todo en el compromiso de este martes en el en el estadio azteca porque la primera duda así es si México podrá darle la vuelta no obviamente uno podría decir sí con los ojos cerrados no tres cero cuatro cero va a ganar el equipo mexicano y ya no este nos vamos a Copa América y a todos felices y contentos pero la cuestión es de que ya en muchas ocasiones el equipo mexicano hasta se había salido de la azteca precisamente porque si no se empiezan a dar las cosas en los primeros minutos se le empieza a voltear la gente empiezan los abucheos seguramente va a haber este de igual forma rechifla para algunos futbolistas que ya no son tanto del agrado de los aficionados mexicanos y la cuestión también Oscar bueno del equipo mexicano o sea a qué atribuyes tú que se haya visto tan mal el cuadro azteca precisamente en suelo hondureño sigue una pregunta que quizás ha sonado mucho pero que de igual forma me interesa saber tu opinión se manifiesta otra vez o sea que faltan líderes en esta selección pareciera que hay calidad pero faltan líderes faltan esos futbolistas que peguen los gritos que de una forma u otra se echen el equipo al hombro como anteriormente lo hacía jorobadito y demás Oscar a ver es que lamentablemente la selección mexicana ya lo comentó muy bien Alex hubo un partido crucial y fue contra Alemania que realmente la selección alemana no está ni mucho menos ni cerca de ser la selección si es Alemania es potencia mundial en fútbol pero no está ni cerca de serlo actualmente no entonces se volaron con con un empate que realmente no jugó mal la selección hay que decirlo así pero también no es como que Alemania sea actualmente una selección como Brasil que por ejemplo lleva quien sabe cuántos partidos sin perder y hay hay una reestructuración muy buena no con la selección brasileña creo que México pecó y pecó de soberbia en el partido contra Honduras porque no sé quién se los dijo no sé si ellos lo vieron no sé qué pasó lo sintieron muy fácil el partido siendo que pues ya sabemos no en en el fútbol y más en este deporte no hay rival que pues prácticamente pequeño no hay rivales que te pueden complicar el partido te pueden llevar al último y te pueden ganar de último minuto creo que México sí pecó de soberbia los jugadores y digo no son la potencia mundial para estar jugando así ni creerse lo que se estaban creyendo en ese partido de ida y es un buen golpe lo que recibieron la semana pasada en el partido de ida y yo no sé si vayan a remontar en el estadio azteca digo hablamos de hablamos de remontada cuando realmente deberíamos estar hablando que México hizo un muy buen partido en Honduras y viene a cerrar al azteca y es completamente todo lo contrario hay más dudas que certezas hay jugadores como Jorge Sánchez que sí o sí si lo van a meter las rechiflas que se va a llevar ya lo mencionaban creo creo que hoy y no es de ahora es de que pasó lo del mundial de catar inclusive desde antes la afición mexicana ya no cree en la selección la afición mexicana hace mucho que dejó a menos de que sea la de eeuu inclusive ellos ya le ya le pegaron en los bolsillos a los directivos pero parece que todo es miel sobre hojuelas que todo va muy bien digo ahora es muy es muy práctico no y muy fácil atacar al Jimmy Lozano cuando llegó todos estábamos contentos porque decíamos por fin le van a dar la oportunidad esté bien o mal todos estaban contentos porque no porque se fue Diego Coca que era el impuesto ahora si van a dejar a alguien que realmente quiere y no traen a alguien que ellos se les acomoda respetaron a los jugadores que se yo y hoy por perder un partido contra honduras creo creo que se le está crucificando además los jugadores pues lamentablemente por eso mismo también corrieron a coca o sea por un papelón contra eeuu y mira que era eeuu acá pero en honduras que ni siquiera llegó al mundial el problema el problema de la selección y no vamos a tapar el sol con un dedo ni vamos a descubrir el hilo negro son los jugadores son los mismos jugadores ellos corrieron a coca porque no lo corrió el que entró como presidente no lo corrió Michael Arriola no lo corrieron los aficionados lo corrieron los jugadores los líderes que dicen que son de la selección mexicana corrieron a Diego Coca quisieron que se quedara Jaime Lozano y hoy pues lamentablemente reitero no siento que México ya esté tocando fondo haya una alerta prácticamente porque perdieron tu honduras pero creo que fue más por pecar de soberbia y los jugadores creo que recibieron un golpe duro que por su soberbia no sé si le vayan a dar vuelta en el azteca yo creo que si lo van a hacer porque lamentablemente para los hondureños buen fútbol no tienen tampoco fue como que dominaron a México y tocan de primera y tienen grandes jugadores no porque no lo son México pues por ahí si está un escaloncito arriba pero reitero eso de pecar de soberbia de que le vas a ganar a todos al menos en la zona porque empataste con la peor Alemania de no sé cuánto tiempo pues los está llevando ahora al abismo digo al final del día y ya lo decías y ya lo decían ustedes no va a ver la manera o la van a buscar hasta por debajo de las piedras para que México vaya a la Copa América pero lo de mañana si no se consigue es un golpe duro y reitero no toda la culpa es de Jaime Lozano hay que ya empezar a ver de raíz a los jugadores que pues lamentablemente para todos si no lo hicieron después de Qatar muy difícilmente lo van a hacer de cara a dos mil veintiséis y es que bien menciona Oscar algo interesante no dice quizás no estamos tocando fondo es que yo creo que lo tocamos pero en Qatar no ahorita pues medianamente medio nos asomamos con lo que fue el título de Copa Oro pero ya estábamos en el hoyo tras el papelón que se registró precisamente hace un año cuando estaba dando inicio la Copa del Mundo de Qatar dos mil veintidós y bueno una situación también interesante será mi querido Oscar ahorita lo mencionabas lo del Jimmy Lozano porque bueno ahorita también empezó a sonar que en Sudamérica el loco Bielsa le termina ganando a Brasil después le gana Argentina y muchos decían ya ven a Bielsa lo teníamos acá y no lo quisieron traer y demás o sea al final de cuentas también el hubiera no existe no pero ha empezado a sonar entre muchos en que se pudo haber traído a Marcelo Bielsa y que al final de cuentas no fue así yo no sé si obviamente Bielsa hubiera aceptado todo lo que está dando en estos momentos el hacer los videos este cocinando y los bailecitos y no sé qué pero bueno es una realidad que a lo mejor era complicado que pudiera venir el argentino a dirigir al equipo mexicano y ahora Fernando Rodríguez bueno también hablando de ese partido en Honduras pues la situación de Guillermo Ochoa quién tiene que ser ahora el portero titular me querido ver porque tanto tiempo bueno se anduvo diciendo por qué no probamos otros porteros para ver este cómo les va para que no les pese ya cuando llegue un momento crítico para que a lo mejor tengan ya más fogueo en este tipo de escenarios y no seguíamos poniendo Ochoa seguíamos poniendo Ochoa y pasó lo que quizás pues tarde o temprano tenía que ocurrir no se termina lesionando el arquero mexicano y bueno desafortunadamente Malogón digo Malagón entra y este se termina comiendo los dos goles ahora yo no sé si van a ponerlo a él en el Azteca que es un escenario que ya conoce o si van a ir por Julio que es el que entra al quite que anda bien Julio con Pumas o sea bueno quién tendría que ser Fernando Rodríguez a tu parecer el arquero de la selección para este compromiso. Uf este bueno al final de cuentas pues ya lo que muchos querían se les cumplió ¿No? De que no esté Ochoa bajo el arco como bien. Solo así lo quitaron Fer. Bueno es una cosa ahí que lo hemos platicado y lo hemos comentado y yo lo he dicho ¿No? O sea en este caso pues Malagón tendría que ser el arquero que que inicie mañana bueno este martes contra Honduras porque es el que ha venido siendo portero si no está Ochoa que han sido muy pocas veces tampoco Malagón es que tenga todo el tiempo del mundo en selección mexicana porque no pero pues es el que conoce Jaime Lozano y parece ser que es el que si no está Ochoa pues ahí Malagón le da ciertos resquicios de confianza aunque a mí en lo personal Malagón no va a ser el arquero de la selección mexicana. Fer tú coincides que lo ponen nada más porque es el portero del América Fer. Un poco sí. O sea Malagón es mal. Fernando Rodríguez por Dios. ¿Por qué? Porque para mí o sea porque para mí el arquero que es el heredero natural y que lo va a hacer pues se encuentra regresando de una lesión y pues Jaime Lozano no lo ha podido ver que se llama Carlos Acevedo para mí Acevedo es el portero que más se acerca o que más he visto que se acerca ese nivel este que que requiere selecciones este bueno que requiere una selección nacional no a nivel de Guillermo Ochoa pero sí que requiere una selección nacional pero en este caso pues Malagón de estar perdido en Ecaxa de ser un portero de sub-23 este pues América le dio el salto a selección mayor no es un mal arquero pero tampoco ha demostrado ser ese arquero que te gane partidos o ser ese arquero verdaderamente que te brinde una confianza vamos a llamarlo innata no que sepas que si está Malagón nada va a pasar te va a sacar una en la línea o sea lo que sea que se va a ordenar todo no lo ha mostrado ser Malagón ese arquero y tampoco es un jovencito eso hay que recordarlo pero pues es el portero que Jaime Lozano se ha probado más que no se Ochoa es el que le tiene esa esa confianza y será el portero de mañana contra Honduras ahora también. Pero Julio no atraviesa mejor momento digo lo vimos con el penal contra Vega atajando en Seúl y no lo sé. Julio tampoco es un mal arquero si está teniendo un gran momento a mí me sorprendió que no lo hayan convocado en una primera instancia cabe mencionar pero bueno tampoco a ver tampoco lo vería mal no si Julio es el arquero pero también creo que Julio pues tiene menos experiencia en este tipo de partidos y menos en el escenario y yo tampoco lo pondría en el escenario que se va a enfrentar mañana que es el contexto de que es una liga de naciones de que vas perdiendo 2-1 tienes que remontar y es la clasificación a una este posible Copa América no una hipotética Copa América yo creo que en ese sentido si sería Julio meterlo con los leones 100% creo que Malagón en ese sentido pues sí ya está más asentado pero bueno será ver porque también en Honduras y eso no se nos olvide dentro de las declaraciones de los futbolistas hondureños decían bueno para nosotros pues no no nunca es bueno que se lesione un jugador pero para nosotros pues está mucho mejor que Ochoa no esté en en el once titular y pues claro tienen toda la razón del mundo en ese aspecto pero sí yo creo que Malagón va a ser el arquero aunque vuelva a lo mismo no sea para este partido lo será seguramente estará en proceso pero yo no creo que sea el que vaya a tener esa titularidad la verdad ok oye Oscar Flores te gustó el debut de Quiñones o sea porque yo también repartiendo culpas y demás no faltó quien dijo mire nada más entró y no hizo nada o sea digo realmente esos 15 20 minutos que le dieron a Julián fueron digamos suficientes para hacerle un juicio así criticarlo todo lo que evidentemente se vino en torno al jugador de las águilas Oscar no creo que digo al final del día 15 20 minutos con el partido como estaba también ojo no es escudar al futbolista ni nada porque al final si te meten es para cambiar el partido cambiar la situación cambiar el panorama de tu equipo pero también hay que ser un poco cautos con el tema de Julián Quiñones está como cuando llegó a la América que fallaba dos y metía una pero esas dos que falló no las fallaba en Atlas y cómo nos cambiaron a otro Quiñones entonces hay que darle tiempo tampoco es nada más de que entró y no hizo nada Santi Jiménez no ha rendido lo mismo que rinde en Holanda con la selección mexicana pero no por eso es malo no por eso no va a rendir en selección mexicana hay que darles el tiempo tal vez lo de Quiñones va a pasar por no sé cuántos partidos inclusive por ahí se menciona yo no creo que mañana sea titular van a pasar tres cuatro cuatro partidos lamentablemente o afortunadamente para Quiñones no hay en esta para este ciclo mundialista México no tiene eliminatoria y digo afortunado desafortunadamente porque los partidos van a ser muy escasos los partidos oficiales que jueguen México van a ser los de la Copa América por ahí otros más de Copa Oro lo que venga y párale de contar entonces creo que creo que México debe o bueno los aficionados deben de entender que no porque Quiñones estuvo está en un buen momento o ha sido uno de los mejores futbolistas en los últimos dos años va lo vas a meter y va a meter triplete en Honduras o va a meter un gol o va a meter un pase para gol reitero no lo estoy escudando si bien es un cambio que debe de valorarse y tener ya dentro del terreno de juego también hay que ser cautos en ese sentido porque le metes una presión bárbara al jugador y digo los futbolistas no están para que les metan presión y se vayan a quejar y y salgan a decir que por la presión no rinden verdad pero pero también hay que llevarlo con calma no no porque jugó quince minutos y no hizo nada como dicen prácticamente ya es muy malo ya no lo vuelvan a convocar no sí efectivamente y bueno Alejandro Azmitia vamos a retomar algo que bien estabas mencionando la situación ahora de la Federación Mexicana de Fútbol que es bien interesante no emite un comunicado en redes y da su justificación de que palabras más palabras menos ya no podemos hablar mal de la selección Alex no digo este creo que esa es la situación si tú lo haces te van a banear te van a señalar te van a decir miren no le hagan caso a este porque es un reventador un provocador y no sé qué digo realmente es necesario esto sea porque al final de cuentas ellos dicen que no están cuarteando la libertad de expresión pero creo que también no no sé si lo más sano sea nada más que escuchen los comentarios positivos no aquellos en donde no se les critique Alex es que con México bueno con la selección mexicana siempre ha pasado eso recordemos que cualquier voz crítica pues se dice no es que no se debe de criticar hay que estar y con los equipos se dice estar en las buenas y en las malas obviamente en el tema del periodismo pues sabe que no como bien lo mencionaba Oscar no podemos tener aquí cierta predilección pero se tratan de hacer análisis objetivos en el caso de la selección mexicana se quiere que pues sea no nosotros apoyando con todo no y y se entiende porque cuando es la copa del mundo pues sí todo el mundo quiere que trascienda incluso es bueno para el propio negocio del cual se depende también los medios de comunicación no o sea que es importante que trascienda que vaya que logre el objetivo porque pues también si no pues se cae la audiencia y eso también no es bueno no entra la publicidad un montón de cuestiones por las que se justifica entre comillas de que no se critica el producto pero no puede ser eso o sea eso no es parte del periodismo eso no es parte del análisis de la crítica y del comentario o sea no se puede agua entonces salimos ya con la camiseta verde en cada partido y hacemos como ocurre por ejemplo y ese es un gran problema como ocurre con chivas tv no o sea y de dónde surge ahora el nuevo este jefe de prensa de la federación era de chivas tv no entonces ese es el detalle no se puede volver ahora un un tricolor tv o vamos a hacer una transmisión como muchos años se criticó a televisa y creo que justificadamente no ahora por ejemplo con el cambio que ahora tienen de tener a david feitelson y andré marín bueno pues espera que también eso cambie no o sea que haya y eso también ocurre pese a las críticas y que las hace bastante fuertes cristian martinoli en ocasiones y obviamente pues luis garcía también pero por ejemplo cuando se está narrando un partido que hay un gol del oponente de la selección mexicana y no se grita como se dieron los goles de méxico no entonces pues o sea yo creo que está mal o sea se tiene que hacer un análisis un análisis una crítica a lo que se está viendo o sea quitándose las camisetas y saltándose los colores porque a final de cuentas lo que se está señalando es para pues que haya una mejora o sea porque si no se dice si se tapa si nada más queremos así agarrar y decir no pasa nada no pasa nada por eso continúan los fracasos por eso continúa el el problema y en este caso específico del reportaje que salió que derivó en el comunicado de la de la federación mexicana de fútbol y ya lo comentó en su momento este y me llamó la atención un 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 bueno que iba a decir les iba a decir un tuit ya no es tuit un posteo de ignacio suárez del fantasma porque vale la pena recordar la manera pues por la que él salió del medio de información en el que estaba no que él colaboraba para para record y sale y incluso lo denuncia que pues hubo ahí presiones por el tema de cuestiones de publicidad y este tema y pues hace unas horas él pone pues que él pensaba que ahora con la nueva administración iba a haber cosas de este diferentes en en doña fede y pues se está dando cuenta que es lo mismo no hasta peor entonces ese detalle es el que se tiene que considerar no te pueden al rato van a empezar como dices tú juan a banear a bloquear y a denunciar no pero eso eso no está eso no está mal o sea obviamente el periodismo tiene sus vertientes es lo que también tienen que entender siempre o sea existen las fuentes que en ocasiones no se pueden decir pero no significa que no existan o sea existen la fuente y en ocasiones pues solicita que haya un anonimato y entonces se da a conocer pero si no hay argumentos y así realmente periodísticamente no se sustenta con la mano en la cintura cualquiera ofendido puede tirar eso no y demostrar que no es correcto pero si si existen si hay argumentos si hay tema pues lo sentimos mucho pero se tiene que dar a conocer porque justamente se tienen que señalar todas esas cuestiones que están perjudicando al producto y al negocio y están afectando también o sea un ejemplo clarísimo de esta situación y que también se cuestionó y se criticó muchísimo costó un mundial para México los cachirules que pasó con los cachirules o sea ocurre un problema y no en la selección mayor porque eso todo el mundo se va y no se acuerda bien de la historia fue con una selección pre olímpica que dio este tuvo cachirules en Guatemala en un torneo se da a conocer en ese entonces por Antonio Moreno hoy el el este el director del salón de la fama y se menciona también obviamente en la entonces canal trece obviamente todo el equipo de José Ramón Fernández lo comenta por esa situación que además de que era periodístico pues era también un tema de que ellos no tenían los derechos lo que se puede se puede argumentar pero bueno se da a conocer y la federación lo critica y es más te dice que casi casi antipatriotas antimexicanos por qué hacen eso eso no es verdad y viene una sanción una sanción que no estaba no era tan fuerte por parte de la FIFA y los directivos y es cualquier parecido con la realidad no es coincidencia es una realidad y que es lo que tenemos que tomar en cuenta fueron hasta la FIFA a quejarse que entonces no había el TAS entonces fueron a quejarse y decir no estamos nosotros correctos no es cierto no cometimos ninguna trampa no sé qué tanto y toma la que se viene el castigo mayor que fue el suspender a todo el fútbol mexicano de competencias y eso privó de acudir al mundial de Italia noventa el más reciente en el que México no ha participado no entonces esa cuestión se repite y no es un tema de ser antimexicano o no querer al contrario se trata de mejorar y si tienen ellos argumentos para una nota o una filtración o un tema así no es correcto pues que lo demuestren con pruebas o sea no nada más con comunicados de que no 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 nosotros los vamos a decir nosotros ya los vamos a cuestionar también está bien pues que lo hagan si así lo pretenden o sea que haya una un diálogo circular o que haya una con derecho de réplica está bien parte también del tema periodístico pero eso a callar las críticas es muy diferente y eso no se puede permitir en ningún ámbito sí definitivamente y ahora Fernando Rodríguez bueno pues entonces nos envolvemos a la bandera como algunos colegas en X y así diciendo señores este no pasa nada si perdemos tenemos aún así una selección de primer mundo vean este a nuestros futbolistas rompiéndole en Europa o sea realmente ya ese va a ser ahora el discurso de de aquí en adelante con este tipo de medidas pero o sea ya nada más para hablar de la selección tenemos que decir que que son héroes así como el vídeo que sacaron hace hace poquito con lo que ocurrió precisamente en la copa de oro y demás ver es complejo y bien lo decía Alex a ver y esto es un tema a ver esto es un tema de responsabilidad en lo que hacemos nosotros como comunicadores como periodistas a los compañeros y lo que vemos en la televisión y en los medios pues tradicionales híbridos de lo que dicen de lo que mencionan y de que muchos pues no se hacen responsables de eso no yo he visto en cantidad de de este de entrevistas a estos personajes de los más polémicos no sé un David Fighters son un André Marín un este no por decir algunos que luego se les bota la ganica y aquí lo mencionamos y decir no es que me he equivocado muchas veces y esto que el otro y pues qué bueno que te has equivocado muchas veces pero yo no veo que hagas nada para corregir eso o sea yo no veo que hagas nada para verificar tu información yo no veo que hagas nada para pues ser un poco más responsable con lo que dices porque al final eres un líder de opinión te siguen muchas personas pero muchas personas y lo que dices influye porque porque otros dicen que es por los números y otros dicen exacto y otros dicen que es por los por los números y al final de cuentas en ese sentido pues yo creo que sí debe de haber un mayor una mayor responsabilidad en lo que decimos que hacemos yo puedo criticar por supuesto que puedo criticar y voy a criticar pero voy a criticar sustentado y basado y aquí hablamos mucho y Alex Oscar no o sea no no podremos mentir aquí hablamos de contextos aquí hablamos de cosas que sí aquí hablamos de cosas que no cosas que pasan o sea cosas que influyen y y nunca nos vamos así por la libre porque porque sí porque al final tampoco creo que sea algo pues ni siquiera que que valga la pena pero ellos por los números pues se van por eso se van este nada más para generar la conversación el rating el discurso los likes no en vez de generar un contenido que tenga un poco más de valor y en este caso pues la federación que además la federación hipócritamente porque a dónde van los personajes de la federación a dónde se van a entrevistar a dónde van a hablar pues esos mismos programas esos mismos programas tienen que tienen un tiempo determinado que hacen cortes esos programas en donde pues te cortan te dicen te manejan en vez de que se vayan algo mucho más abierto y transparente o sea decir sus cosas no pero ellos mismos también están alimentando esa parte no pues seguimos yendo contigo y pues al final no no sucede no 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 pasa más o sea no trasciende no no generamos otra cosa que sea diferente no que sea mejor y en este caso pues ahí está y en su gráfica la federación lo menciona menciona los únicos medios ¿eh? esos son los medios que menciona la la federación y los clubes concuerdo con Alex en que el fact-checking está bien la verificación de la información por supuesto que está bien y se debe fomentar y se debe hacer pero también en no caer en el en el solo vamos a aceptar el patrioterismo ya habrá habrá que ver cuáles son las notas que revisan no si revisan las este las cosas que dicen como sinvergüenzas y que ya solo es tirar por tirar ahora le va ¿no? ahí creo que está bien pero si solo es en puros comentarios negativos pues ahí creo que sí este no no tiene ningún caso y y discúlpenme pero la bomba Rodríguez desde su llegada lo único que hemos visto es cuestión mediática de videítos de que sí se logró de que no se logró de esto del otro y y párale de contar no se ha visto nada más este de eso en cuanto a federación mexicana ¿no? Casi casi decimos bueno John de Luisa brillaba por su ausencia lo veías que te parecía el cometa jale lo veías cada quien sabe cuánto y y la bomba a través de de Cisniega y compañía pues o sea es como mandar la federación ahorita lo que hace es más comunicación que otra cosa se manda mensajes de todo tipo hace de todo tipo y pues no o sea al final de cuentas pues también es una cuestión deportiva entendemos y veíamos esta cuestión de los patrocinios ¿no? Sabemos que los patrocinios son necesarios por supuesto sabemos que necesitan generar ingresos por supuesto no les estamos diciendo que no pero díganme ustedes en qué selección seria del mundo y que genere muchos ingresos los vemos en en dos de cada tres comerciales ¿no? En todos lados en todos espectaculares pues no eso no pasa el otro día estaba escuchando que este en los partidos en España ¿no? Los partidos de la liga igual de la Premier League que se les hace muy raro escuchar que se anuncien cosas durante el partido o sea eso se les hace súper raro y extraño y dicen pero esto que es o sea no que que escuchen anuncios en el partido y que en la pantalla se pongan los anuncios mientras está el partido ¿no? Entonces dices bueno. Aquí es el pan de todos los días Fer aquí ponen un partido en medio de los anuncios. Es correcto o sea aquí cada vez literal sí aquí ponen un partido en medio de de anuncios. Exacto entonces dices bueno algo estamos haciendo pues algo se está haciendo mal y diferente aquí ¿no? En en esa en esa pandemia peor tantito. No también. Ya casi casi falta que este que cada vez que mencionen al árbitro digan al patrocinador del árbitro del día casi casi o sea estamos viviendo esos extremos. No des ideas Fer no des ideas. No yo creo que la yo creo que la federación se está metiendo en una batalla que no le veo sentido una batalla totalmente innecesaria una batalla que es para que se comente de ella ¿no? Para los que seamos de comunicaciones para que se hable de eso para que no se hablen de otras cosas definitivamente digo no estoy en contra del fact-checking por Dios adelante soy el primero en 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 decir que está bien pero eso es una cosa y otra cosa es de repente igual con los mismos medios con los que está son los mismos medios a los que los vas a revisar y los otros que o sea digo creo que hay otras maneras inclusive la misma federación podría hablar su canal o sea y ahí brindar la información tienen las facultades para hacerlo pero si es es muy raro ¿no? Y lo que suceda con Honduras y lo que sucede en Copa América y lo que sucede en este proceso yo creo que si va a existir esta va a estar muy coartado ¿no? A que se apoya esta selección y a lo positivo de esta selección que pueda ser nada que pueda ser todo pero yo creo que si va a haber una una línea mucho más marcada al menos este con la bomba ¿no? Sí y obviamente bien lo acaba de mencionar Fer ¿no? No faltarán colegas en medios un poquito más masivos por así decirlo que van a decir ya ven a nosotros no nos dan bola porque nosotros sí criticamos porque nosotros sí vamos de frente y demás porque al final de cuentas también sabemos que lo que buscan también son interacciones y demás ¿no? Pero pues es una situación que como bien lo menciona Fer podría ser también un distractor ¿no? O sea vámonos a quizás a enfrentar con los medios mientras la selección quizás no puede vencer a Honduras en la cancha del Estadio Azteca porque a lo mejor pues en Copa América aunque se prometió tercer lugar o cuarto pues a lo mejor ni siquiera nos asomamos a esas posiciones ya cuando llegue el torneo que por cierto ya anunciaron se va a jugar compañeros la gran final en Miami en Miami Aguado si no haya bicampeonato también allá pero bueno Oigan y por cierto es que también este tema del de los medios pues preocupa por un detalle ya ven que ya se dijo que después del mundial de dos mil veintiséis se va a acabar el monopolio exacto los derechos de la selección mexicana ya no van a estar con quienes siempre han estado ¿no? Pero siempre dicen eso Alex no pasa nada al decir eso entonces ahora va a ser bueno quieres los derechos pues tienes que hablar bien no pues no conviene tener los derechos o sea porque van a ser un recuento no tantas notas fueron positivas tantas negativas y solamente así te dan los derechos no pues es que no tiene que ser así o sea por eso repito no es un Chivas TV o sea entiéndelo del concepto de Chivas TV y por eso lo recalco porque fue pionero en ese sentido ya he llegado a ver porque yo no tengo Chivas TV pero he llegado a escuchar las transmisiones y pues es lamentable porque bueno es tan lamentable como lo que ocurre y curiosamente no es un tema así pero lo que ocurre de repente con Fox ¿no? Con los equipos que transmite Fox y con las narraciones esas tendencias que existía hace muchos años en Televisa claramente claro claro casi hasta el mismo narrador Alex exactamente o sea eso no tiene que ser o sea porque tiene que ponerse la camiseta y pues ya en su plataforma bueno por eso existe eso si en Chivas TV pero pues entiendo creo que ni o sea ni siquiera ya es ya no caes ni siquiera en ponerte la camiseta ¿no? porque podríamos estar en transmisiones apoyando a nuestros equipos pero una cosa es eso y otra cosa y disculpen la expresión es estar como mono cilindrero nada más estar que creo que eso ya es otra cosa diferente que es lo que hacen y ahí sí dices tú oye pero esto ¿qué es? Sí, es increíble Bueno ahora este Oscar Flores precisamente hablando de selección mexicana pero una de las categorías menores hablemos también un poquito de lo que ha sido la Copa del Mundo de la Sub-17 porque bueno antes del tercer partido Oscar andábamos con el Rosario en la mano o sea es increíble sacando la calculadora haciendo las cuentas para ver si México podía avanzar a la siguiente ronda arranca este mundial perdiendo frente a Alemania después el empate contra Venezuela que Venezuela jugó con uno menos casi todo el partido y con trabajo si pudiste igualarles ya contra Nueva Zelanda se volvió la mar ahora sí goleamos a los neozelandeses que lo suyo es el rugby y bueno al final pues termina México avanzando a la siguiente fase va contra Mali y no sé si le veas posibilidades a este equipo Oscar de seguir avanzando porque bueno ya también hay otras selecciones que están entrando en participación en esta ronda ya de de lo que son los octavos de final España que vence al conjunto de Japón Brasil que ahí va o sea pero viendo también a los demás equipos le ves chances a esta escuadra mexicana de trascender Oscar híjole está está bastante complicado todavía me acuerdo cuando me decías que era Venezuela y y hay que ganarle porque Venezuela no pero hay que ser Oscar por Dios pero es que hay que hay que ver esta copa del mundo en particular sub 17 a mí me ha sorprendido bastante porque Irán por ejemplo le ganó a Brasil Irán avanzó y hipotéticamente si México le llega a ganar a Mali que se ve accesible pero ojo es una selección bastante rápida y sabemos otra vez no vamos a tapar el sol con un dedo que a la selección mexicana si algo se le complica son las selecciones que uno no se conocen y dos que son bastante rápidas de medio campo hacia adelante no por ahí va la primera premisa de que a lo mejor se le puede complicar bastante el partido contra Mali lo de Nueva Zelanda ya lo decías un partido donde México pudo haber metido fácil otros dos tres goles más no se metió el balón y contra Venezuela fue un partido bastante parejo los venezolanos juegan bien al fútbol no excelente como como ellos creen pero si juegan bien al fútbol le a México prácticamente hasta el donde le da la vuelta a la selección mexicana los tenían ahí 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 ya después los empatan en el último minuto pero creo que México tiene para ganarle a Mali si la siguiente ronda es Irán o Marruecos hay que ver si te toca Irán porque es un rival reitero bastante bastante complicado que le ganó a Brasil que no es poca cosa y que avanzó muy bien en su grupo y ya si hablamos Oscar pero también hay que decirlo parece que la suerte está del lado del equipo mexicano si uno ve las llaves bueno del lado donde va México si te enfrentas a Mali que obviamente coincido no va a ser fácil y después te toca Marruecos o Irán pero por ejemplo veamos el lado de donde le tocó a Estados Unidos Estados Unidos de entrada le tocaba Alemania si llegaba a pasar le tocaba España si llegaba a pasar podría ser Argentina o Brasil bueno también acá México así le sonrió un poquito la fortuna no sé no estamos diciendo obviamente que que van a ser partidos regalados pero en papel digo este ya quisiéramos bueno más bien ya los estadounidenses les hubiera gustado tener el camino que en teoría va a tener México no donde solamente hasta las semifinales te podrías topar hipotéticamente con un Francia o un a un Inglaterra pero antes pues vámonos este vámonos con Mali Marruecos o Irán o sea también no es por demeritar pero aquí creo que si son en papel más accesibles que los del otro lado no no si completamente digo los difíciles de esa llave en particular son Inglaterra y Francia creo que ahí si no hay punto de comparación veo más fuerte Inglaterra inclusive en esta categoría que la selección francesa del otro lado están casi todos los gallos lo acabas de mencionar está España está Brasil está Argentina que arrancó titubeante pero ahí ahí está está Alemania también entonces ojo que Estados Unidos no lo hizo mal eh no lo hizo mal en esta fase de grupos avanzó jugando bien al fútbol por ahí metiéndole a Corea del Sur solamente creo perdió con Francia me parece entonces es una selección que realmente sabe hacer bien las cosas en bloque y jugando en conjunto la selección de Estados Unidos que yo hace mucho no se lo veía ni a la selección mayor la veo jugando tanto en conjunto como ahora lo vi con estas selecciones menores pero si hablando y regresando al punto de México creo que la selección tiene todo para pasar ante Mali claro que lo tiene si nos vamos a los rivales incluso Mali es menos exigente y si lo queremos ver así que lo que lo fue Alemán y lo que fue Venezuela porque obviamente a Nueva Zelanda no la podemos poner en un parámetro creo yo que México va a sufrir puede avanzar si va a avanzar pero le va a costar le va a costar bastante y pues ya en una hipotéticos en unos hipotéticos cuartos de final híjole yo ahí si avanza Irán no creo que México le alcance para derrotar a los iranís ojalá que sí pero yo creo que esta selección se quedaría en cuartos de acuerdo bueno pues ojalá que de entrada así le podamos ganar a Mali y ya más adelante a ver a ver quién toca no pero ahí está el conjunto azteca en estos momentos en su participación en la Copa del Mundo de la categoría sub diecisiete y bueno Fernando Rodríguez ya casi entrando en la recta final del programa es semana de play-in Fer o sea esta semana se juega el famosísimo play-in de la liga MX bueno para la liguilla todavía falta un rato hay que esperarnos un ratito más digo no no comamos ansias ya los equipos medios están enfriando bien lo mencionaba Oscar Oscar con qué mala América este en esta en este descanso en este parón ahora no tuvieron a su atlante porque pues está disputando liguilla mi querido Juanito pero mañana juegan ante la sub veintitrés de la selección mexicana y el sábado todavía falta confirmar pero todo indica que el próximo sábado jugarán en las instalaciones de Cuapa aproximadamente como a las once de la mañana ante el poderosísimo petroleros de Salamanca de la liga premier mi querido Juanito no bueno yo no sé realmente en qué le pueda servir a la América enfrentar a los petroleros pero bueno pues fue lo que pudieron agarrar cómo estará cómo estará el play-in que América va a jugar ese partido amistoso y todavía no va a saber quién le toca en la liguilla es correcto sí efectivamente porque se va a jugar ya el próximo jueves Fernando Rodríguez el San Luis contra León lo mismo ese día Santos contra Mazatlán realmente atrae crees que atraiga la gente este par de partidos porque independientemente de lo que es el formato y que a lo mejor si empatan se van otra vez a penales y eso pero si llamará la atención o seguimos como que en este mood de fecha FIFA es que ya es cansado no 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 sienten que se vuelve cansado de repente el esperar los partidos que el play-in que el que el play-in es un repechaje nada más que le hicieron el nombre de. Si pierdes tiene chance de otra vez. Exacto o sea sí de Atlético de San Luis León el que gana ya es séptimo no está directo en la liguilla que pierde se enfrenta al que gane de este de Santos Mazatlán y ahí se definirá el octavo clasificado en la liguilla o sea todavía la hacen más larga se vuelve cansada ya más en estas fechas yo creo que. Pero Fer no será nada más porque a lo mejor ahí no está un equipo popular o a lo mejor llamaría la atención si estuviera a lo mejor Cruz Azul si se hubiera alcanzado a meter o no lo sé si ahí hubiera caído Pumas o obviamente o el mismo Guadalajara que en algunas ocasiones también anduvo en ese tipo de de repechajes. Sí a ver no aquí no aquí no te miento no o sea si hubiera estado un equipo de mayor relevancia mediática por supuesto que interesaría más a ver si va a estar no va a estar creo que en estos play in la vuelven cansada creo que a ver los aficionados por supuesto que estarán contentos de ver jugar a su equipo que tiene aspiraciones de estar en la liguilla aunque haya hecho una temporada más inconstante y más medianita que la M no en ese sentido pero si lo van a estar apoyando lo van a estar viendo y si se clasifican que mejor y ya se enfrentarán a los otros seis clasificados que al final de cuentas pues van a estar esperando casi 20 días para ver con quién van a jugar esperando casi 20 días que regresen sus seleccionados que ver que no se les lesione nadie deber de dosificar cargas o sea creo que al final de cuentas ya se vuelve ya se vuelva cansada en este aspecto porque estamos hablando de un solo partido nada más o sea estás esperando tanto tiempo para un solo partido ni siquiera es una serie no entonces creo que en ese aspecto si el play-in se vuelve cansado se vuelve tedioso los partidos puf debido a los equipos creo que tampoco es que prometan mucho y si hay emociones es porque de repente se tirarán a a matar pero de ahí en fuera no auguro que veamos el mayor de los espectáculos de acuerdo bueno y pues precisamente mi querido Alex vámonos a los que son los pronósticos de este par de compromisos que en realidad serían tres juegos no pero obviamente ahorita nada más nos vamos a ellos sí 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 o sea pues habrá que esperar y este se juega el jueves y luego ya el sábado con los equipos que evidentemente uno pierda y el otro gana y la otra la otra llave no entonces a ver Alex el primer duelo es San Luis contra el León acá ¿Quién es el que termina ganando a tu parecer? Es que San Luis empezó muy bien pero después se fue desinflando el conjunto de León nomás no termina de carburar pues vámonos con el San Luis y eso porque nada más es este el tema de la localidad vámonos con el Atlético de San Luis. Muy bien a ver Oscar. Sí si el partido fuera en León si vería muy muy favorito al conjunto de la fiera pero al ser en San Luis creo creo que lo van a hacer emocionante se van a ir a penales y va a ganar la fiera en penales Ah venga a ver Fer. Yo creo que lo gana León. Me parece que va a ganar el Atlético de San Luis y el otro partido Alex Santos contra Mazatlán. Es que Mazatlán la verdad no podemos pedirle mucho no es malo que esté en el LG. No sé yo sé que tampoco pueden ser conformistas pero pues al menos ya no están nada más como un equipo de relleno ya al menos han estado ahí el torneo pasado ahí cuando sucumben con el Puebla en esta ocasión pues tiene esta posibilidad y el Santos para el Santos sí han sido fuertes las críticas porque yo creo que el equipo tendría que dar para más ¿No? Incluso también teniendo al líder de goleos a todas esas cuestiones son las que tendría que considerarse. Yo pensaría que va a pesar a final y va a ser el Santos el que va a resultar ganador ¿No? Entonces vámonos con el Santos. Entonces tu play-in Alex sería León contra Santos ya por el octavo boleto. No sería así León contra Santos es correcto porque León perdería con el Atlético de San Luis. Es correcto. Muy bien a ver Oscar de este Santos contra Mazatlán. Creo creo que gana Santos. Y sería San Luis contra Santos digamos el el boleto del último ¿No? Por el último boleto. Es correcto y a la América sufrir porque le va a tocar Santos. En temporada regular ojo ganó Mazatlán y en temporada regular el San Luis le terminó pegando a León pero obviamente aquí ya ya es otro otro torneo como muchas veces se ha mencionado. Fernando Rodríguez ¿Quién gana de Santos Mazatlán? Yo creo que Santos. Yo creo que Santos se va a llevar esa. Y San Luis contra Santos sería entonces ya tu último enfrentamiento ¿No? Mi último mi último enfrentamiento sería San Luis contra Santos y yo creo que Santos va va a ser octavo. De acuerdo yo creo igual que va a ganar Santos y Santos se me dirá León por ese octavo por ese octavo boleto será interesante ver de igual forma me animaría a decir que a mejor Santos va a calificar por el por la calidad de futbolistas que tiene ¿No? Preciado y Bruneta que simple y sencillamente juegan a otra cosa con respecto a sus compañeros pero pues habrá que ver también si salen inspirados en ese compromiso pero bueno señores por lo pronto así lo vamos a dejar ya no hablamos del catorce cero de Francia sobre Gibraltar ni mucho menos pero pues ya en otra ocasión. Seguido de San Marino anotando. Ah bueno. Habían toda su historia. Ya ya están este dos pasitos adelante y ahora parece que es el que se nos va a echar para atrás pero bueno de igual forma este por lo pronto se nos ha terminado el tiempo y no me queda más que agradecer que nos hayan acompañado en una emisión más Alejandro Asmitia como siempre un placer que hayas estado con nosotros. No pues una vez más muchas felicidades muchas gracias por la invitación nobleza obliga y quiero mandarle un saludo al buen Arturo Aguilar porque la primera vez que yo pude colaborar aquí en Pamboleros él fue el que me extendió la invitación igualmente también a Karina García la quiero mandar un saludo porque ella ya este completamente inmersa en lo que le apasiona más porque no significa que no le guste el fútbol claro que le gusta ella es chiva de corazón. Bueno y el señor Aguilar es americanista este pero bueno ella ahorita ya está en el béisbol pero también cuando la primera vez que pude colaborar ella estaba además a ella la conozco de tiempo atrás del tiempo del universal entonces también les mando un saludo además de a todos los demás que han estado porque sería imposible mencionarlos a todos porque alguien voy a omitir entonces pues ellos porque fueron cuando estuve en la primera ocasión junto obviamente contigo Juan te felicito también a Fer que también está ahorita en el comando de este de este programa que sean muchos más y sobre todo pues otra vez agradecerles a todos por este estarnos viendo y pues también un placer estar siempre con el buen Oscar es un gusto estar aquí platicando de lo que tanto nos apasiona y que sean muchos años más y que nos dé el balompié mexicano y de las otras este fronteras fuera de nuestras fronteras para poder platicar desde todos los ángulos como bien lo dices tú este Juan en el en el eslogan de pamboleros muchas gracias gracias a ti mi querido Alex y Oscar Flores de igual forma muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado no muchísimas gracias a ustedes Juan Fer Alex siempre es un gusto y reitero la felicitación por estos años de pamboleros que sean muchos muchos muchísimos más y estar aquí para hablar de lo que tanto nos gusta tanto nos apasiona con la veracidad y la legalidad que nos dejan acá no nos censuran como la selección mexicana o como Cruz Azul en algún momento aquí se habla lo que es muchísimas muchísimas gracias de verdad y solamente y digo mañana lo tocarán seguramente en su programa pero la final de la liga femenil ya está América contra Tigres se va a jugar viernes en el Azteca y lunes la vuelta en el universitario todo parece indicar que es así muchísimas gracias y otra vez Fer Juan muchísimas muchísimas felicidades por tan increíble programa hombre de igual forma gracias a ti Oscar por habernos acompañado no solamente el día de hoy igual al mismo Alex este sino a lo largo de estos últimos años en donde hayan estado al pie del cañón y son parte también importante de este proyecto Fernando Rodríguez vámonos Fer ya cuánto tiempo más o menos llevas acá llevo ya pues la mitad la mitad yo creo ya ya pues que fue siete añitos llevamos más o menos llevamos de este de pues de habernos conocido de haberme integrado pues ahí a a pamboleros y pues siempre agradecido no por la oportunidad por la confianza como siempre que sean muchos años más de pamboleros la verdad creo que hemos has creado Juan definitivamente un espacio al final de cuentas en el que tratamos de abarcar todas las voces siempre con gente que que verdaderamente este pues le gusta esto es es profesional es pues es muy que aporta mucho no creo que eso es lo más importante tenemos una rotación espectacular sin lugar a dudas y pues nada que sean muchos años más que sigamos creciendo no horas altas horas bajas al final de cuentas eso no eso nunca ha sido problema en este aspecto y pues simplemente ya saben con lo que siempre le decimos a la gente disfruten es fútbol es deporte nada más no pasa absolutamente nada siempre trataremos de darles la información y lo que nosotros creemos y consideramos es no les vamos a vender otra cosa que no sea no siempre algo agregarles algo más y pues nada que nos estamos escuchando la siguiente semana ahora ya ya al menos con algunos resultados para lo que será la liguilla ahora sí sí efectivamente y bueno simple y sencillamente también reiterar el agradecimiento a todos y cada uno de los que han estado a lo largo de este tiempo como bien lo menciona Alex sería creo yo imposible hacer el conteo porque pues han sido 15 años en donde han estado diversas voces aquí y felicitar también a ustedes señores porque ustedes también han hecho posible este espacio esta esta comunidad que como bien lo apuntaban ha ido creciendo ya incluso también tenemos un espacio exclusivo para lo que es fútbol femenil y el programa el tradicional digamos el original pues aquí está no conformado por ya lo mencionaba grandes expertos grandes seres humanos que pues nos han hecho crecer que nos han permitido seguir al frente porque si ustedes no estuvieran acá simple y sencillamente esto ya ya no daría para más pero nos hemos hemos tenido la fortuna de toparnos con enormes profesionales y bueno pues evidentemente repetimos quizás no seríamos no seremos los más populares ni los más virales ni mucho menos pero ya quisieran igual muchos tener las voces que aquí evidentemente han estado y han pasado en estos micrófonos que de igual forma han enriquecido enormemente este este proyecto que se llama Pamboleros felicidades también a ustedes señores porque esto también es es suyo y al final de cuentas aquí vamos a seguir mientras el balón siga rodando por lo pronto cuídense mucho señores les mandamos un fuerte abrazo hasta la próxima chau 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 Gracias.